hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer esta hermosa gelatina para el día de san valentín acompáñame a ver el vídeo comenzamos los ingredientes que yo voy a estar necesitando para hacer esta hermosa gelatina son tres sobres de gelatina sabor fresa de 120 gramos cada sobre 8 tazas de leche spray para engrasar el molde color rojo comestible y un molde en forma de corazón para hacer la gelatina lo primero que yo voy a estar haciendo aquí tengo tres tazas de leche caliente vamos a agregar los tres sobres y movemos ah ya que disolvimos muy bien la gelatina ahora le voy a estar agregando las siguientes cinco tazas de leche fría esto es para que acelere y cuaje más pronto integramos bien para que se integre todas lo siguiente que voy a estar haciendo separe a tres cuartos de taza y esta la voy a pintar en color rojo voy a agregarle otras gotitas más y es el color que uno quiera ya que tenemos nuestras gelatinas listas ahora lo que voy a hacer voy a ponerle poquito spray a nuestro molde y con una toallita se lo vamos a ir untando este molde está muy bonito aquí te voy a dejar la información en donde lo compré yo por si te interesa a ti también comprarlo ya que tenemos nuestro molde listo engrasado aquí donde tiene el corazón este aquí en el medio voy a agregarle la gelatina color rojo ahora voy a estar agregándole la gelatina color rosa le voy a ayudar con una palita para que no brinque mucho y ya que tenemos nuestra gelatina así la voy a llevar a refrigerar por 4 horas o por toda la noche mi gelatina ya la tuve toda la noche en el refrigerador ahora la vamos a desmoldar con las manos bien limpias vamos a comenzar a despegar toda la orilla lo siguiente que voy a estar haciendo es poner una charola y vamos a darle vuelta con mucho cuidado lo siguiente que voy a estar haciendo aquí tengo brillantina comestible voy a estar con una brochita poniéndole aquí arriba mis rosas vamos a agarrar poquito con la brocha y vamos a comenzar ahí se la poniendo voy a hacer lo mismo con todas las flores aquí te muestro el resultado final como fue que quedó este hermoso corazón de rosas para el día de san valentín para el día de las madres para un cumpleaños espero y te haya gustado este vídeo si es así te invito a que me regales un like lo compartas con tus familiares y amigos gracias